Mauricio Macri nació el 8 de febrero de 1959 en Tandil, Buenos Aires, Argentina. Fue el mayor de los seis hijos de Alicia Blanco Villegas y del empresario italiano Francesco Macri, nacionalizado argentino y que llevó al país con 18 años y prácticamente sin recursos. Se dedicó a la construcción en la época militar argentina, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del país. Sus negocios incluyen la construcción, el sector automovilístico, el sector alimenticio, etc. Mauricio cursó estudios en el Colegio Cardenal Newman. Allí conoció a Nicolás Caputo, con quien estableció amistad desde entonces. Posteriormente ingresó en la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, por un corto periodo, en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Después ingresó a la Universidad Católica Argentina, donde se licenció como ingeniero civil en la década de 1980. Se inició en el mundo laboral en la empresa SIDECO Americana S.A., donde trabajó durante tres años como analista junior y después como analista senior. En 1983, fundó junto con Nicolás Caputo, Mirgor Sociedad Anónima, de la que salió en 1994. También trabajó en otras empresas como Citibank o el propio grupo Macri. Antes de aparecer en la política, Mauricio Macri fue víctima de un secuestro extorsivo que lo tuvo encerrado en un pozo durante 12 días en 1991. Fue procesado por la importación falsa de autopartes que, en teoría, venían de Uruguay pero su origen era, en realidad, de otros países siendo el gerente de SEVEL Argentina, Sociedad Europea de Vehículos para Latinoamérica. Sin embargo, la causa fue sobreseída. También fue procesado por unas supuestas escuchas ilegales. A modo de encuesta. ¿Pensás que Macri hubiera hecho los cambios de base que el país necesitaba? Te leo en comentarios. Pero sigamos con la biografía. Boca Juniors. Presidente del equipo de fútbol Boca Juniors desde el 3 de diciembre de 1995 al 4 de diciembre de 2007. Reconoció que haber estado al frente de uno de los equipos más importantes del país lo marcó y le enseñó muchas cosas, incluso para desempeñarse en política. Diputado por Capital Federal, Buenos Aires, entre 2005 y 2007 y jefe de gobierno, alcalde de la misma entre 2007 y 2015. En 2003, creó el Partido Compromiso para el Cambio, que en 2007 se convirtió en la Alianza Propuesta Republicana, más conocida como PRO. En 2015, formó alianza con el ARI y la UCR para formar Cambiemos, para competir con el Frente para la Victoria, el partido de los Kirchner, encabezado por Daniel Scioli. En las elecciones presidenciales, que dieron lugar al primer balataje de la historia del país, Scioli obtuvo un 36,86% de los votos y Macri un 34,33%. El 22 de noviembre de 2015, en la segunda vuelta, después de imponerse por una ajustada diferencia al peronista Scioli por 51,4% a 48,6%, se convirtió en presidente electo de la Argentina sucediendo a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada desde el 10 de diciembre. El domingo 22 de octubre de 2017, la coalición oficialista Cambiemos, del presidente Mauricio Macri, ganó holgadamente las elecciones legislativas de medio término en Argentina, con más del 40% de los votos. La Alianza Conservadora se impuso cómodamente en las principales provincias del país frente a una oposición peronista muy atomizada. El triunfo del abogado Alberto Fernández, en las elecciones del 27 de octubre de 2019, devolvió el peronismo al poder en Argentina en momentos en los que el país pasa por una grave crisis económica y convulsión en América Latina. El Frente de Todos se impuso con el 48,10% de los sufragios ante el presidente Mauricio Macri, que obtuvo un 40,36%, lo que supone una ventaja de casi ocho puntos, mucho menor que la que pronosticaban las encuestas. Parejas e hijos Fue padre de Agustina, Jimena y Francisco, en el matrimonio con Yvonne Bordeaux, de la que se separó en 1991. La hija mayor estudió cine en Barcelona y Jimena es artista visual. Divorciado, se casó con la modelo Isabel Menditegui en 1994, de quien se divorció en 2005. El 16 de noviembre de 2010, contrajo matrimonio con la empresaria Juliana Aguada, una exitosa empresaria textil propietaria de la marca de ropa infantil Chiqui, que fue denunciada por supuesta explotación laboral y con la que tuvo a su hija Antonia. Macri tuvo los cientes cargos gubernamentales Eñi. Presidente de la Nación Argentina Del 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019 Presidente del Mercosur Del 14 de diciembre de 2016 hasta el 21 de julio de 2017 Presidente de la Unión de Naciones Suramericanas Desde el 21 de abril de 2017 hasta el 21 de abril de 2018 Fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015 Diputado de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde el 10 de diciembre de 2005 hasta el 18 de julio de 2007 Presidente de Propuesta Republicana Desde el 5 de agosto de 2005 hasta el 17 de abril de 2012 Presidente de Boca Juniors Desde el 3 de diciembre de 1995 hasta el 4 de diciembre de 2007 Y desde el 27 de febrero de 2008 hasta el 1 de junio de 2008 Sin lugar a dudas Mauricio Macri es el político que comenzó el cambio en la mentalidad colectiva de los argentinos Su gobierno no fue lo que se esperaba por tener en su partido gente con otras ideologías políticas Por ser una coalición en contra de la tiranía K Si te gustó el video por favor ponele me gusta, compartilo, coméntalo y suscríbete al canal Soy Tamara y nos vemos la próxima